¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenos días. Es la hora en la cual estás viendo el video, ¿ok? Mirá, me llevo este paquete. Un pequeño paquete de Amazon. Un pequeño paquetito de Amazon. No me acuerdo qué es lo que... porque pedí muchas cosas, pero no sé cuál hice. Así que voy a abrir la hora. Y también para este video lo aprovecho para decirte que es mi cumpleaños, es el 16 de febrero. Menos febrero para mí es el mejor. Mucha gente que conozco cumple años. Hoy precisamente está cumpliendo años para ti, Celeste. Acuario, soy de acuario por si alguno está despistado y no sé. Aprovecho para comunicar que es el cumpleaños mío dentro de nada, San Valentín y un montón de cosas, ¿no? Este febrero se viene con todo. Febrero 2018. Bueno, dale. Voy a abrir esta caja porque quiero ver qué trae. A ver qué es lo que tenemos acá. Bueno, creo que ya recuerdo qué es lo que había pedido acá. Tanta caja para esto. Otra cosa más. Dentro de poco me voy a esfumar. No sé si radicalmente o un tiempo, ocasiones o no. No lo sé, pero me voy a ir de aquí. Y quizás entregue el canal a otro ser muy querido. Una persona muy querida. Va a haber cambios. Va a haber cambios. Espero que sigan ustedes por aquí. Pero va a haber cambios. No puedo decirte más nada porque estamos ahí entre papeleos y demás. Bueno, vamos a abrir esto. A ver qué cojones. Bueno, ya sé lo que es. Es un micrófono de solapa. Un micrófono de click. Un micrófono de corbata. Un micrófono Travalier. Que esto lo voy a utilizar mucho para la cámara o para grabar audio. Capturar audio a través de los teléfonos. O una grabadora externa y demás. Bien, vamos a abrir el paquete. Una bolsita que trae. Aquí tenemos el producto con su bolsita. Vamos a abrir la bolsita. Está linda la bolsita. Es como para tenerlo bien acomodado. Y sacamos de la bolsita. Lo primero que sacamos es el cable. Y tenemos aquí una esponjita anti-pop, anti-pop, pop, pop, pop. Que está bueno de repuesto por si te pierdes la que viene aquí incluida. Y aquí lo vemos. ¿Ves? Es el micrófono con su cable. Lo puedes usar tanto en teléfonos como en cámaras que tengan la entrada de audio. Por ejemplo, esta con la que estoy grabando no tiene entrada de audio así que no voy a poder aplicarlo ahí. Pero sí lo voy a poder aplicar en lo que es la cámara. O sea, sirve para que tú conectes, digamos, el micrófono en esta zona. Ya te digo. Aquí. En esta zona de acá pone micrófono. Bueno, abres la... Si tú tienes una de estas ya sabes dónde. Lo conectas acá. Vas grabando. Y el micrófono va enganchado acá. Vas hablando. Porque los micrófonos que tienen esto incorporado son una mierda. Sinceramente son una mierda. No, grabado fatal. Así que si vas así, en primera persona, grabando lo que es un vlog y tal, te viene perfecto. Porque vas hablando aquí, conectas un acá, capturas una calidad, una buena calidad de audio e imagen. Va aquí. En las cámaras estas. En las cámaras reflex. Y aquí conectas el pendorcho este, lo conectas acá y ya lo tendrías. Y esto te lo conectas acá. Hola, ¿qué tal? Genial, soy Daros y estamos haciendo un video log. Y esto es la historia de Daros. Que queda muy bueno. O si no, lo conectas aquí. Esto ya lo guardas. Y utilizas el teléfono móvil. Donde metes los auriculares para escuchar. Lo enchufas acá. Lo pones acá y empiezas a capturar audio con el capturador de audio del teléfono. Con alguna aplicación que tengas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo. Vamos a hacer una prueba. Ah, si podés escuchar, ¿cómo se escucha? Bien, entramos aquí. Se me recuerda. ¿Lo ven? Le damos a grabar. Y vamos a hacer la prueba. Oh, hola. Hola, 1, 2, 3, probando. Estoy utilizando el micrófono de solapa de corbata. Soy Daros. Espero que la calidad sea buena, óptima. Lo que sí, hay que sujetarlo a una altura. Ahí me la estoy alejando. Ahí está, muy cerca de la boca. Y ahora estoy alejado. Ahí está. Ok. Lo que me gusta de este, lo elegí porque decían en... Lo compré en Amazon, como ya saben. Y han hablado muy bien de lo que es el clip. Es de metal. Lo puedes poner más o menos por aquí. Lo metes ahí. Y ya está. Ya lo tienes. Y dices, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora estoy utilizando el micrófono de solapa. Me puedo alejar por todo lugar. Me puedo alejar incluso del micrófono que tengo acá en el ordenador. Esto, obviamente, ahora ya no me ves en pantalla. Ahora mismo tú pensarás dónde me he ido. Y esto sirve muy bien porque te puedes mover por todos lados. Eso sí, tienes que después editar en postproducción y sincronizar toda la faena, ¿no? Y esas cosas. Ahora mismo yo estoy en la calle. Sí, estoy en la calle. Estoy en la ruta. Estoy en la carretera. Ahora voy a entrar a comprar, mira. Voy a entrar a comprar algo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, mira. Quiero, a ver, dame un kilo de papas. Un paquete de patis. Y tres medialunas. ¿Cuánto es? Bueno, aquí tiene. Muchas gracias. Bueno, ahora estoy volviendo a casa. Estoy abriendo la puerta. Ahí está, abrí la puerta. Voy a la habitación. Y ahora me... Nada, en nada van a verme de nuevo. Y acá aparezco. ¿Qué tal, chicos? Ok, voy a terminar el video. Ya está por hoy. Espero que les guste. Es algo que se nos acaba de ocurrir ahora. No sé por qué. Y tal. Bueno, chau. Nos vemos. Espero que te guste. Bye, bye. La clásica. Poner la mano acá, viste, y tapar las pantallas.